¡Zapatea! ¡Vente, zapatea! ¡Ven, zapatea! ¡Ven, zapatea! ¡Eh, eh, eh! ¡Zapatea! Así iniciamos de nuestra mañana, señoras, señores. Muy buenos días. 9.31, bienvenidos a su programa favorito. ...carbohidratos, sino que vaya siendo un poquito más regulado. Yo tomo todos los días. Sí, es la segunda semana, pero uno ya no. Gordito, yo le tengo una... Porque uno ya anda eructando ensalada ahí todo el día. Yo no, no me pasa eso. Yo también estoy tomando vinagre y... No sea fuertito. El primer sorbo es feo. Sí, la verdad, sí, alguna vez tomé y uno ya... Yo tomo, yo... ¿Y sabe qué? Le doy un truquito. Si sí lo hace, tiene que tomar con sorbete, porque afecta mucho al esmalte de dientes. Entonces, para no tener ese contacto directo con... Yo tengo mañana misita, bebé. Para que no afecte directo al esmalte de los dientes, usted toma así, con un sorbetito. Por favor, que el sorbete sea de los de metalcito o de los de plástico, pero esos que se utilizan totalmente... Los reusables, por favor. ...totalmente, sí, reusable en casita. Bien, 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 bien que dice eso, ya me toca la próxima semana, ya me van a sacar esas calzas prehistóricas, ya me dijo así. Te voy a sacar esas calzas negras prehistóricas, me dijo el doctor. Qué bueno. Y de hecho, deberíamos tratar ese tema, perdón que me robe segundos más. Perdón, Martín, porque digo que esas calzas tienen mercurio y que se depositan en el hígado y que hay que sacarse esas calzas. Ahora sí, don Martín Quintana. Perdón, ¿tengo calzas negras yo? No. Ah, ya. No, solo yo tengo calzas prehistóricas, ahora sí, don Martín Quintana. No, le quería conozco, le quería conozco. Perdón, ya no quiero hablar. Perdón por robarnos tu espacio, discúlpeme. Ya, no vuelvo. No, mejor entremos en materia, mejor entremos en materia. La pregunta del día, la pregunta del día, ¿les parece silenciosa la pregunta del día? Sí, eso no es sentido. Arranquemos. Dilo, dilo, dilo que tú quieras, el espacio es tuyo, tienes todo tu tiempo para hablar todo lo que quieras. ¿Qué opinas sobre la incorporación en la malla curricular de cívica, ética e integridad? ¿Ayudará positivamente a nuestra sociedad? Nuestro WhatsApp queda abierto para que ustedes nos describan y den su opinión. A mí me parece algo muy positivo, me parece algo también muy lógico que se tenía que impartir ya hace mucho tiempo. O sea, no se debió haber ido. No se debió haber ido, pero yo considero que nuestra malla de por sí ya está un poco, creo que hay que mejorar en mucho sentido el tema de la educación, pero que se sume esto es algo positivo. Pero algo que se sume no como que haya media horita, nomás 20 minutos, no, no, que sea algo, una clase que sí realmente genere seres humanos de bien, que hoy en día lo necesitamos. Es verdad, Martín Quintana. Y como todo, y como todo, la educación tiene que ir de la mano del ejemplo, ¿no es cierto? De los estudiantes, de los maestros, de lo que hacemos y vemos en casa también. En realidad hay que empezar desde lo más pequeño, de los más chiquitos, desde la semilla, por favor. Porque si es que esto se ha ido perdiendo, si es que esto ha estado fuera de la malla, pues que se retome, enhorabuena, y que sea ya una costumbre del diario vivir de todos, ¿no? Porque hay principios, hay valores, hay cosas que deben estar presentes en absolutamente todos y principalmente en estas nuevas generaciones que se avecinen y que serán los portaestandártes de nuestra sociedad. Sí, la verdad yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Creería a mi manera de ver, no creo que alguien pueda estar en contra de que se dicte estas materias que sí son súper importantes. Yo estaba hablando hace poquito con mis hijas, estábamos almorzando y una de ellas me dijo, ma, es que te cuento que copié en el examen. Y me dijo, pero es que no te enojes. Entonces yo le dije, mira, mi amor, no, no me voy a enojar. Ya copiaste a todos, alguna vez nos ha pasado y voy a maximizar la situación. Yo les dije a mis hijas, voy a maximizar la situación, pero les voy a explicar el por qué voy a maximizar la situación. Y les dije, juzgamos y criticamos a todos esos políticos que se roban todo. Si vamos retrocediendo de a poquito en poquito, cada una de esas acciones que nosotros hacemos pueden llegar a esto. Porque si retrocedemos y nos pasamos del semáforo en rojo y nos detiene uno de los... Agentes, agentes de tránsito. ¿Qué pasa? Yo saco y le quiero ofrecer dinero, ahí estoy actuando, haciendo corrupción. Si retrocedo un poquito más. Y les fui dando como los ejemplos hasta llegar a la copia en la que dijeron, o sea, sí exageraste un poco, pero sí tienes también toda la razón. Entonces yo creo que poder tratar estos temas en las escuelas, en los colegios, de verdad sí te va a hacer ver que esos actos pequeños pueden o cambiar totalmente el mundo o continuar arruinando totalmente las cosas. Entonces creo que es básico que estas materias se dicten y que se genere esta conciencia. No solamente que se dicte como una clase más y que los chicos estén así como... Claro, eso digo yo, que se editen bien. Exacto, que en realidad tenga una conciencia. Y que realmente, o sea, yo considero ahí también, es como mi opinión, yo considero que también estas clases para... Y darle una segunda oportunidad. Quizás a esos maestros que ya lo están jubilados, quizás a esas personas de la tercera edad que tienen esa sabiduría, que impartan esta clase que también es muy, muy interesante. Porque yo también considero que las pequeñas, los pequeños actos que hacemos en el día a día, uno los va cumpliendo y llegas a actos mucho más grandes, más macro. Que es respetar el paso cebra, que es respetar el puente peatonal, que es respetar un semáforo. Cosas tan chiquitas que nos cuesta bastantísimo como ecuatorianos. Porque yo creo que la viveza criolla está muy arraigada entre nosotros y cada vez más grande. Entonces nos sentimos súper bien con esa viveza criolla de, no, pues le logré sacar un poco más, no, que me pasé, lo que sea. Que eso nos está afectando mucho como ecuatorianos y nos cuesta. Porque el que hace bien las cosas es visto como el gil, como el tonto, mira, ¿qué vos pusiste? No, pues yo soy más bacán porque tuve la viveza criolla y puedes hacer las cosas y mira, me salió bacán. Entonces eso nos está afectando mucho y estas clases sí nos van a ayudar. Pero que sean impartidas bien, de calidad. Exacto, exacto, exacto. Y sabemos, estamos seguros que hay muchos maestros que tienen eso y que tienen ese don, ¿no? Esa vocación para impartirlo muy bien y confiamos en que así será. Y es que hay que hablarlo y hay que decirlo, ¿no? El tiempo pasa volando y próximamente ya estaremos hablando de elecciones, ¿no? Se habla de cuánto, es siete, dieciocho binomios y vendrán cientos, ¿no? De candidatos, asambleístas, de autoridades. Bueno, ¿no? Deberíamos arrancar por pedir antecedentes penales antes de poder estar en una papeleta. Deberíamos hablar de ver si es que hay denuncias, sospechas siquiera o investigaciones de corrupción antes de que puedan tener la fotito en una papeleta, digo yo. Porque lamentablemente tenemos una memoria muy, muy reducida y muy frágil para decir, ¡Ay, ahí está mi voto! ¡Qué bonito que habla! ¡Qué lindo que hablan! ¡Qué lindas cosas que dicen! Señores, yo creo que por eso el país a veces sentimos que no se puede avanzar y que lamentablemente parece que podríamos irnos a un desfiladero. Así es que, en fin, yo creo que es muy positivo que las nuevas generaciones aprendan este tipo de cosas a discernir y sobre todo a querer al país porque actuar bien es actuar en bien del país. Vamos a ver mensajitos que ya nos llegan. Dice, buenos días, amigos. La verdad sería lo mejor porque cuando yo estuve en el cole tuve varias materias y así salí con una buena formación, no como los jóvenes de ahora dan mucho que desear. Han perdido valores. Muchos ni siquiera saben el himno nacional. Dios mío, saludísimo. Yo el otro día estaba, no me acuerdo qué fue, que un primer acto, himno nacional del Ecuador y veía solo como, así decía, no puede ser. Dios mío, o sea, ni siquiera el himno nacional al que lo cantas con fervor, con amor. Yo creo que desde eso a nosotros sí nos inculcaron desde pequeños. Yo, cada vez que suena mi himno, de verdad yo me siento orgullosa y me coloco la mano en el pecho porque me siento orgullosa y lo canto con amor. Yo creo que sí, todo empieza desde esa clase de cosas, ¿no? Desde sentirte orgulloso de tu bandera, de tu país, de donde estás. El respeto, pues. Obviamente, saber que tenemos problemas en el país, sí, como en muchísimos, pero nosotros somos quienes podemos marcar esa diferencia. Y parte de marcar la diferencia es amar a tu país porque vas a hacer cosas positivas para que tu país pueda, aunque sea, poner ese granito de arena que lo pone. El elemental respeto que merece, el himno, la bandera, el escudo, por favor, pues. Son los símbolos patrios. Cuidar, cuidar también. No es que ahorita el libertinaje que te permite, las redes sociales, que te permite incluso hablar cualquier tipo de sanganada, porque así le hacen periodistas deportivos, periodistas políticos, de todo tipo, de todo tipo de contenido, ahora con la libertad de plataformas. Ustedes saben las plataformas que hay, YouTube y demás. Cualquier plataforma te permite hablar con lenguajes hoy sin ningún tipo de problema. Y esas son las nuevas celebridades, ¿no? Son los nuevos, famosos y superídolos de la sociedad. Y claro, ¿no? Ahí están los dinosaurios de la televisión. Así, así nos dicen ahora quienes trabajamos en televisión, porque los superídolos son los de TikTok, los de YouTube, que tienen, no todos, ¿no? No hay que generalizar, así es. No hay que generalizar. Hay gente que tiene mucho contenido de valor. Es muy bueno. Pero hay mucha gente que se ha hecho famoso, lamentablemente, manejando lenguajes o es, manejando la patanada y se escudan en ese libertinaje de expresión que hay ahí, ¿no es cierto? Entonces, en fin. No, 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 no. Usted es un muchacho. Se mareó, creo. Sí, está mareado. ¿Qué pasa? Está mareado. Se me puso el piso así. Denle una cuchara de manjar de leche, compañero. Sí, eso le va a poner de aduanas. Le voy a dar una cucharadita de manjar de leche, por favor. Por favor, una cucharada de manjar de leche, muchachita. Y si tiene cositas encima, mejor. Fui a las nubes. Oye, yo solo quería también agregar que a los jóvenes sí les falta mucho también tener como ese sentido de amor a nuestra ciudad, amor a Ecuador. Porque las pocas obras que tenemos en la ciudad o que tenemos en Ecuador, todo eso, al día siguiente grafiteadas, rayadas, no cuidamos. Y eso yo creo que es falta de amor hacia el barrio, falta de amor hacia la ciudad, falta de amor hacia nuestro país. Porque no cuidamos nada, o sea, no cuidamos nada. Hacen algo y ya estamos lanzando basura, ya estamos votando. Y eso es falta de cívica de amor propio. Sí, recién hicieron esta calle justo cerca de tu casa. Sigo variado. Esa calle cerca de tu casa que está arregladita. La digo al madro. Ya pisaron las plantitas, ya está ahí todo como que la gente se usa y está paquillado. Qué dolor, a mí sí me duele. Sí, o sea, no cuidamos lo nuestro, no cuidamos porque decimos, no sé. Y yo creo que eso es falta de amor propio que se ha perdido como los valores, la cívica, muchas cosas que sí, o sea, sí me da pena. Hacen algo lindo, ya grafiteado. En mi casa pusieron, recién ni siquiera inauguraron unos localcitos para que puedan vender la gente en la tienda, ya el grafiti, ni lo que sea. Y eso sí creo que es falta de amor propio hacia nuestra ciudad. ¿Qué le puedes decir a estos muchachitos? Sí, estoy en el caso ni alérgico. A un poco de muchachitos peleados con el jabón y el agua. ¿Qué les puedes decir si no pagan patentes, si no pagan impuesto predial, si no pagan...? ¿Qué le puedes decir que vaya y respete? Pues entonces, ¿a quién le toca? A los que estamos pagando el impuesto predial, a los que estamos pagando la patente municipal, a quienes estamos pagando los impuestos. O sea, de ahí salen los fondos para hacer todo eso. Entonces, viene ahí cualquiera a hacer arte y vandalizar un tren del metro, a venir pisotear las flores y lo que sea. Orinar, no cuidar las plantas, los grafitis. O sea, sí da pena, sí da pena. Hasta inclusive... Insisto, sí generalizar, porque hay gente que hace buen grafiti y cuando le dicen... Les entregan un espacio hecho para esto, un espacio bien hecho. Por supuesto, vayan, expresen su arte, porque hay gente que hace muy buen arte, obviamente. Pero no vandalismo. O inclusive tener pintada la casa, tener un lugar bonito, nuestro hogar y todo eso que sí. Ayuda también a la ciudad. Jefecita, una pregunta. Están llegando varias respuestas de nuestros televidentes y dice, lo de la malla curricular me parece genial. Además, nunca la debieron quitar. Ojalá sí se vaya recuperando muchos valores y la buena, no sé si es conducta o conciencia, del ser humano. Ahí está. Respuestas de nuestros televidentes. Por aquí también nos dicen... A ver... Buenos días. Lo que pasa... A ver, sí creo que con esto mismo dice... Lo que pasa es que tenemos hijos de cristal y padres de algodón, que no dejamos a los profesores que les digan o les llamen la atención a nuestros hijos. Lo que está pasando en nuestro país, tenemos mucho que ver como padres. También es cierto, también está bien, está bien, tirando orejas a los padres. O sea, yo creo que tiene que ser... Yo creo que tiene que ser algo balanceado, porque no nos vamos a ir al extremo de antes, que como nos contaba el gordito, les jaloneaban de las orejas y les daban duro en la... No, ese exceso no, pero también... Hay inspección, hay simulación. Sí, pero también, obviamente, los profesores están ahí para enseñar, ¿no? En la casa, obviamente, son los valores y es lo fundamental, pero también se extiende este trabajo hasta las escuelas. Así que, por supuesto, sí se debería permitir. Sí es como muy flexible ahora, ¿no? Sí he visto mucho también... Todo extremo es malo. Sí, todo extremo es malo. Que los alumnos sobrepasan a los profesores y les hablan como quieren, que tampoco. O sea, es una falta de respeto impresionante. Así que, sí tiene que haber un equilibrio. Yo estoy de acuerdo. Pero muchos valores y muchas éticas aprenden casa. Sí, total. Eso no depende tanto de los colegios. Yo también estoy de acuerdo. Ellos tienen que reforzar lo que ya han aprendido en casa. Con todo respeto, permítanme que les corte, porque la jefa nos dice que es hora de marcar una pausa. Tenga la bondad. Ya. Así es. Así que tenemos mucho mensaje, jefecita. Más adelante los vamos a leer. Nos vemos una pequeña pausa comercial. Usted está viendo Saboreando la Mañana. Para pasarla bien. Es energía, Dios mío. Saboreando la Mañana. Saboreando la Mañana. Saboreando la Mañana. Saboreando la Mañana. Saludos. A ver, de ley. Saludos. Así se fomenta el patriotismo. Se difunde la verdad. Esta tierra de los Chiris. ¿Qué dice? Esta tierra es de los Chiris. Y tenemos mejores reliquias que todas las civilizaciones y somos el pueblo más empobrecido por falta de educación. Viva Quito, Ecuador. Tierra milenaria. Nos dicen por acá, nos falta educación hasta para mantener las ciudades hermosas. Es lo que comentábamos, que hay en Ecuador. Se debe tener gente educada, que salga al parque, vivir una vida con dignidad. No al salir con miedo nos maten. Deben educarse los muchachos. Se necesita un psicólogo. Bueno, para mí. Bueno, muy bien. Continuamos con más mensajes. Y dice por acá. Buenos días. Es un gusto saludar. Mi comentario es, me merece una buena propuesta del Ministerio de Educación la asignatura de Cívica. El problema es que las materias no van a dar los profesores que son de especialidad. Soy docente y todo nos cargan a los tutores. Muchas gracias y saludos, nos dicen por acá. Más adelante vamos a conocer un poquito más. Lo de la ética ya es tarde para el país. No, nunca es tarde. ¿Qué pasó? Me refiero a los periodistas de canales, dicen. Bueno, aquí ya tenemos comentarios un poco más inclinados a la parte política. Eso no nos merece a nosotros, la verdad. Nosotros aquí estamos en una parte totalmente diferente. Eso es parte ya de noticias. Haciendo lo mismo, no obtendremos resultados diferentes. Respeto a los símbolos patrios deben ser el reflejo de una patria cuyos poderes del Estado. Están bastante políticos aquí los mensajes. No me ponga en pantalla mejor porque, claro, por ahí distintos pensamientos políticos ya se inclinan para distintos lados. Así que vamos a leer. Vamos, gordito, ¿sabe qué? Mejor yo filtro un poquito los mensajes y usted haga un Vox Populi mientras tanto. A ver. Aquí, aquí, en el filo de la cancha, en el filo de la cancha, claro que sí, donde las papas queman estoy yo. Para preguntar a mis queridos amigos, ¿sí o no? ¿Qué necesita la juventud, amigo? ¿Retomar la buena costumbre? ¿Usted está de acuerdo o no? Cívica, ética, moral, principios. ¿Qué cree que necesitan las nuevas generaciones, mi buen amigo? Yo creo que está muy bien que se haya implementado de nuevo este tipo de materias en la malla curricular. Porque si bien es necesario que se enseñe a creer desde que uno es pequeño a los símbolos patrios, y amar a la patria que nos vio nacer. Eso, buenas costumbres. ¿Qué pasó, mi hijo? Yo opino que también deberían quedar hasta supletorios, como pasan las materias. Eso, eso. Si no pasa las materias. Venga, chenco, venga, chenco. Porque ha venido tan rayado usted el día de... ¿Qué pasa, mi rayado? ¿Qué opina usted de esto? Lo mejor. De retomar esto, de sembrar, sembrar ahí las nuevas generaciones. Me gusta, me gusta. Me gusta la idea de educación vial. Me gusta la idea socioemocional. Me gusta también la educación financiera. ¿También? Bueno, sí. Es lo mejor, es lo mejor. Hay muchas cosas que necesitamos, ¿no? Jefa, ahora no, jefa, por favor. Ahora no, jefa. Se le está bien. La gente te dice religión también, también religión. Bueno, está bien, está bien. Está bien, creo yo. No, jefa, vea por acá. La voz sabia de Bebeto. Bebeto, las nuevas generaciones necesitan o no necesitan retomar todo esto cuando nos enseñaban a amar a nuestra bandera, a nuestro escudo, a nuestra patria. Defenderlas, Tairoso. Así, ¿cómo se debe? Sí deberían enseñar de nuevo para que fueran unos buenos ciudadanos como nos enseñaban en nuestros tiempos. Enseñaban valores, normas, reglas para ser un buen ciudadano y aplicar ante la sociedad. Ahora ya se ha perdido, pero deberíamos retomar para ser unos buenos ciudadanos. Bien dicho, Bebeto. Dicho esto, después de esta encuesta, ¿con quién continuó? ¿Con la niña Cari? A Jonathan. ¿Con qué? A Jonathan. A Jonathan. La voz de la conciencia, antes de... La voz de la conciencia. ¿Qué es verdad, hermano? ¿Qué pasó con la juventud? ¿Dónde se olvidaron eso? ¿Dónde está eso que ser corrupto es malo, que chorear es malo? ¿Dónde está eso? A una papeleta se olvidan de las cosas. ¿Dónde está eso, señores? Aquí, uno tiene que estar en saber lo que es bueno diferenciar el bien y el mal. La voz patria bien hecha. ¿Qué opina usted, amigo? Que en las nuevas generaciones tengan estas materias, que busquemos que estos niños, estos muchachos, tengan esta guía. Y también el llamado a los profesores a enseñarlo con cariño, con amor, con entusiasmo, como se debe, ¿no? Hacerlo con todo el amor del mundo. Sí, sí es verdad. O sea, creo que nunca se tuvo que haber quitado esas materias de la malla. Pero, bueno, a mí no me dieron cívica, pero ética y profesional, sí. Entonces, esos deberían enseñar a los niños a que amen la patria con toda su alma. Y deberíamos cantar como siempre cantamos cuando juega la selección. Eso. Lindo nacional. Bien dicho. No solo cuando juega la selección es que uno se pone la camiseta, ¿no? Uno tiene que tener la camiseta puesta ahí, tatuada en la piel, ¿no es cierto? Uno tiene que amar al país, uno tiene que ser patria todos los días para ir a trabajar, hasta para pagar las deudas, los impuestos, todo, ¿no? Sin evadir, uno tiene que ser así. Dicho esto, cambiamos de tema ya porque creo que es un buen mensaje para las nuevas generaciones. Insisto, y el mensaje es a los profesores que enseñen con esa pasión, ese entusiasmo, esa vocación. Así tiene que ser. Dicho esto, queridos compañeros, cambiamos de tema porque ahora sí vamos a hablar de la famosa dieta alcalina. Es que estoy en posición de periodista, por favor, de reportero. Dicho esto, hasta aquí el informe. Paso al estudio porque vamos con Solo Secretos. Hasta aquí el informe. Así es, queridos gorditos, se vienen Solo Secretos aquí en Saboreando la Mañana. Y como lo estábamos anunciando y como lo estábamos contando, la famosa dieta alcalina, de qué nos sirve, qué productos sí son, porque estábamos hablando de ciertos del vinagre, estábamos hablando también de, si me fue otra vez el nombre, cómo era, bicarbonato, el bicarbonato. Pero para esto queremos dar la bienvenida a la especialista Victoria Panchi Zapata, nutrióloga, para hablar acerca de la dieta alcalina y todos sus beneficios. Bienvenida y cuéntenos un poquito cuál es la famosa dieta alcalina. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente la dieta alcalina es un movimiento que se dio gracias a un naturópata que se llama Robert Young. Este naturópata escribió un libro que se llama El milagro alcalino, en donde él habla de que en un pH básico alcalino no tenemos enfermedades y el riesgo de cáncer o la cura del cáncer. Pero en realidad esta dieta alcalina no tiene evidencia científica suficiente. Sí, o sea, es una evidencia robusta, realmente no existe. Se habla de que los alimentos alcalinos se inclinan por las verduras, las frutas, sí, y algunas leguminosas, pero que más bien en acidez hablamos de todo lo que es proteínas de animales, lácteos. Sin embargo, como les digo, no hay ninguna evidencia. O sea, el cuerpo es tan perfecto, o sea, el organismo realmente es una máquina perfecta que en el momento en el que tú consumes, digamos, alimentos muy alcalinos, el cuerpo tiene la capacidad de producir ácido clorhídrico, porque la idea es llegar a la neutralidad, ¿no? O sea, el cuerpo siempre va a hacer que tú tengas un pH estable. En el caso de que tú consumas alimentos ácidos, tiene la capacidad de producir, de sintetizar bicarbonato en el mismo organismo y entonces llevas a que el pH se vuelva estable, ¿sí? Entonces, sí es importante esto porque hay muchos pacientes que lastimosamente se han dejado llevar por estas dietas y dejan medicamentos, dejan sus tratamientos muchas de las veces, y más bien esto puede poner en peligro su salud. Si hay que entender que el pH de la sangre realmente es un pH de 7.4, y en el caso de que tú te vayas a acidez con 7.3.5, por ejemplo, necesitas hospitalización, ¿sí? Y de la misma manera, si te vas al otro extremo, por ejemplo, si es que vas a un pH de 7.47, tú también vas a necesitar estar hospitalizado, ¿no?, por una alcalosis. Entonces, realmente es eso, o sea, es saber que la idea es que tengamos una dieta equilibrada, una dieta variada y que aprendamos a escuchar nuestro cuerpo, que es lo más importante. O sea, realmente cuando tú estás en comunión con tu cuerpo, es cuando tú logres escucharlo y sabes, o sea, sabes que si hoy tuviste tu parrillada, tu asado y comiste mucha carne, pasas toda la noche como con ese empacho, ese malestar, y el otro día el cuerpo te pide verduras, frutas. Lígido. Entonces, claro, realmente yo creo que la base aquí es como profesionales de la salud, como nutriólogos, especialistas, realmente enseñarle al paciente a estar en comunión, porque cuando tú eres chiquito, tú tienes esa alimentación consciente, ¿sí? Tú giras la cabeza cuando ya no quieres comer, tú rechazas el alimento, ¿no? Los chiquitos te escupen el alimento cuando ya no quieren. Entonces, nosotros sí nacemos con esa alimentación consciente, pero a pesar de que va pasando el tiempo, vas creciendo y tú pierdes eso, porque ya tienes horarios establecidos en el trabajo o en la escuela, porque ya te mandan la comida obligada sin preguntarte ganas de qué tienes. O sea, mi hijo, ¿quieres fruta? ¿Quieres verdura? ¿Quieres que te mande un huevo en el lunch? Tú solo le mandas lo que a ti se te ocurra. Entonces, poco a poco nosotros vamos perdiendo esa conexión con nuestro cuerpo. Entonces, la idea es esa, es estar siempre en equilibrio, es comer variado. Actualmente tenemos ya muchas herramientas a nivel nutricional, como por ejemplo la epigenética. En epigenética tú tomas muestra del cabello, de la zona de la nuca, y tú puedes ver qué vitaminas, qué nutrientes le hacen falta a tu organismo, ¿no? Entonces, tú puedes dar una dieta más precisa, o puedes hacer un análisis nutrigenético, que es a través de la saliva, donde te permite ese análisis saber qué tipo de dieta metaboliza mejor tu cuerpo. O sea, qué dieta a ti no te inflama. Entonces, por eso es que hay pacientes y pacientes. Hay pacientes que me dicen, es que mi prima hizo la dieta keto y le fue súper bien, por ejemplo. Sí, quizás su metabolismo, su ADN, le permite que ella tenga una dieta alta en proteínas, alta en grasas y baja en carbohidratos. Pero, ¿por qué no le funcionó a la otra prima? Porque quizás su metabolismo, su ADN, sea muy noble con los carbohidratos, y necesita una dieta alta en carbohidratos para funcionar. Entonces, ahora tenemos estas herramientas para dar una alimentación más precisa al paciente. Qué interesante lo que nos cuenta nuestra profesional de nutrición, porque hablábamos de todo eso y lo que me deja a mí, obviamente, sumamente sorprendido. Bueno, no tan sorprendido, porque es esta perfección del cuerpo que busca este equilibrio. La gastaje. Exactamente, pero dentro de esto, ¿el cuerpo llega a saturarse de tanto trabajar? Quizás si se le da mucha alcalinidad, mucha alcalinidad, mucha alcalinidad. ¿Llega quizás a saturarse, a cansarse de proteínas o no hay ningún tipo de problema? O sea, es como que le damos demasiado, se satura. Por eso la recomendación de buscar la variedad. Ya, ni modo, el cuerpito está ahí para darle y para forzarle, aguanta y aguanta esa máquina. ¿O qué puede llegar a pasar cuando nosotros le forzamos con demasiados alimentos ácidos, demasiados alimentos alcalinos? ¿Cuál es su recomendación? Realmente la alimentación como tal no tiene la capacidad de cambiar el pH por sí sola. O sea, tú sí necesitas, como te digo, el cuerpo en el momento en el que ve de la dieta quizás mucha acidez, va a producir bicarbonato y viceversa. Sí hay que entender que más bien son muchas las condiciones que van a hacer que tu pH cambie, pero siempre el cuerpo le va a llevar a la estabilidad del pH, ¿no? Porque es un cuerpo perfecto. Entonces, yo les digo a mis pacientes siempre, hagan de cuenta que su cuerpo es como un pintor maravilloso, o sea, como un súper artista. Como tal, va a poder hacer la mejor obra de arte si es que tiene todas las pinturas, todos los pinceles que necesita, ¿sí? Y pasa lo mismo con el organismo. Tú no le puedes pedir al pintor hazme una obra maestra si es que me das un pincel y tinta blanca y negra. Entonces, mientras más nutrientes, mientras tú vayas con el profesional que te ayude a identificar qué nutrientes me está haciendo falta y le des a tu cuerpo estas herramientas, el cuerpo va a tener la capacidad de salir de la acidez, de salir de la alcalinidad, o sea, y de estar siempre en un pH estable, que esa es la idea, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, el agua alcalina, que si bien es cierto, no es que te alcaliniza el pH como tal, sin embargo, se ha visto que es un tipo de agua que el cuerpo absorbe de mejor manera. Pero todo en exceso es malo. Entonces, sí la idea es ir rotando, ir variando, que vayas del profesional, que te hagas una medición celular, ir viendo tu pH, ir viendo deficiencias nutricionales, y hacer una dieta, pues, personalizada. A mí me encanta todo lo que usted ha mencionado, Doc, porque creo que no existe nada más que nosotros seamos conscientes de conocer a nuestro cuerpo. Muchas veces decimos, ay, esto me inflama, no importa. No, sí importa. O sea, es una inflamación celular. No es solamente, ay, se me inflamó el estómago y me siento mal porque estoy inflamada en el estómago. No es eso, es en realidad todo lo que le está pasando a nuestro cuerpo. Y generar esta conciencia de conocernos y de saber cuáles son estos alimentos que me van bien, cuáles son estos que no me van tan bien y que prefiero evitar. Darle un poco más de esta variedad de vegetales, de frutas, de colores, pero también no dejar de lado la proteína porque también me va a servir. Creo que cuando existe este equilibrio definitivamente las cosas van bien. Personalmente, creo igual que usted, Dios hizo este cuerpo tan perfecto, tan maravilloso, que claro, Él busca llegar a este equilibrio, pero claro, está también en nosotros darle esa manito y no dedicarnos a comer solo una cosa o solo otra, sino este equilibrio de cosas que hacen que nos mantengamos bien. Pero ahora, ¿esto es un mito? ¿Funciona o no funciona? Todo lo que nosotros escuchamos, vemos en redes, vemos en YouTube, el bicarbonato, como decía Martín, está bien tomar esta agüita con vinagre de manzana que yo leía que era muy bueno tomarlo antes de la comida porque ayuda a que los carbohidratos se asimilen de distinta forma, sirve el agüita con limón caliente, o sea, ¿sirven todas estas cositas que estamos acostumbrados, los escuchamos, muchos las hacemos o simplemente pasan por ahí? Dependiendo del caso. O sea, por ejemplo, si es que eres un paciente que tiene hipocloridia, que le falta más bien acidez en su estómago, sí van a haber ciertos, el agüita con limón o el agüita con bicarbonato, pero para esto se hace una medición, o sea, para esto nosotros tenemos que ver cómo están tus enzimas digestivas, cómo está tu pH, exacto, cómo está tu pH gástrico, porque a ver, en el estómago la cosa es totalmente distinta, tú para absorber nutrientes tú necesitas un pH ácido, o sea, entre uno y dos tu estómago está funcionante, tú metabolizas, tú absorbes bien nutrientes, y más bien cuando vas a un pH alcalino, los famosos antiácidos, o sea, porque los nutriólogos un poquito tratamos de evitar ese tema, porque una vez que el estómago llega a alcalinidad, tú realmente no puedes, tienes un, yo les digo a mis pacientes, tienes un estómago zombie, o sea, no te duele, no te molesta, pero no absorbe, no metaboliza, no trabaja, entonces sí hay que saber en qué casos es importante, y escuchar a tu cuerpo, tengo pacientes que me dicen, doctores, que yo me curé la gastritis tomándome leche en ayunas, como tengo otras que tomo leche y me siento pésimo, así tengo pacientes que es que me curé de la gastritis, yo tenía una úlcera y me curé con jugo de limón en ayunas, pero no para todos, y de qué depende, precisamente de saber cuál es el problema, cuál es la raíz de esa acidez, de esa molestia gástrica, entonces, o sea, son muchos factores, entonces no todo es para todo el mundo, y es el mensaje que quiero darles en esta mañana. Sí, justo, teníamos pregunta de una de nuestras televidentes, buenos días, chicos, la pregunta para la DOC, ¿se puede tomar vinagre de manzana o una tapita en ayunas, que es para bajar el azúcar en la sangre? Vuelve y juega lo que usted menciona. Excelente, o sea, con respecto al vinagre, sí hay mucha evidencia científica, y lo que se ha visto con el vinagre de manzana, que tenga la madre, o sea, tienen que tener la botellita del vinagre, y tienen que fijarse que en la base tenga un sedimento, que es precisamente este probiótico, que lo que hace, como una arenita, como un sedimento, ¿ya?, o que diga madre. Entonces, este probiótico es lo que hace que el índice glicémico del alimento no produzca la curva tan alta. Entonces, precisamente, y hay una dosificación que está establecida científicamente, que son dos cucharadas por un vaso de agua, dos cucharadas soperas de 15 ml, ¿no?, en un vasito de agua, y si tú consumes esto previo a la comida, entre 10 y 15 minutos antes, definitivamente se ha visto que esa curva de hiperglicemia realmente no es tan curva, ¿sí?, y de esto sí hay un respaldo científico. Entonces, para un paciente con diabetes, para un paciente que tiene sensibilidad a los carbohidratos, totalmente les ayuda. ¿Qué ocurre también, Muenes, que hoy en día el tema del estómago está muy golpeado con este nuevo estilo de vida, sobre todo en las grandes ciudades, donde personas que quizás toman más café, no desayunan, no comen bien, la mal alimentación que se ha visto ha afectado mucho a la microbiota, sobre todo en el tema del colon y todo eso, podría ayudar a la dieta alcalina o la dieta alcalina está empeorando, porque claro, ya tenemos de por sí una microbiota golpeada por muchos productos que consumimos en el día a día, que ya no son tan aptos para el consumo, pero que podrían ser más afectados por la dieta alcalina o no. Es que, por ejemplo, si tú tienes un hipocloridia, un hipocloridia, perdón, es el pH, digamos, básico, ¿sí? Si tú me empiezas a dar muchas fibras, si tú me empiezas a dar la fibra de las verduras y de las frutas, posiblemente yo no tengo la capacidad de digerir estas fibras, ¿ya? Porque yo voy a necesitar mucho ácido en el estómago para poder hacer este mecanismo de digestión. Entonces, que tú me des mucha fibra, que es la base de la dieta alcalina, que frutas, que verduras, ¿no es cierto?, quizás me hagas un daño. Pero si tú tienes un estómago que tiene su pH entre 1 y 2, que produce el ácido clorhídrico suficiente, que va a poder digerir bien esta fibra, pues te va a ir perfecto. Entonces, sí va a depender del caso de cada paciente. Y bueno, y también cada vez se escucha más el tema de gente que es intolerante a la lactosa, que no tolera el gluten y demás. Entonces, nuevamente, lo que usted nos dice, ¿no? Ese análisis personalizado. Brevemente, esta pregunta de... Sí, tenemos aquí... Bueno, nos habla una persona, tiene un mensaje largo, pero que dice que los vegetarianos y los veganos, obviamente, les va a ir muchísimo mejor porque no consumen estos productos animales, que lo que hace es generar inflamación. También, yo creo que eso depende mucho, ¿no? Y tampoco es arbitrariamente decidir ser vegano o vegetariano sin asistir también a una consulta, porque al no consumir ciertas vitaminas, como la B12, si yo no me suplemento, pues también puedo tener problemas. Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, yo tuve el caso de una paciente que ya tenía sensibilidad a la lechuga. Entonces, no porque sea vegetal y es súper noble, si tú lo comes todos los días y no le das a tu cuerpo una rotación, el cuerpo es tan sabio que te va a rechazar el alimento, porque ya se cansa de tener el mismo alimento, entonces va a generar inflamación. Entonces, hay personas que tienen inflamación a lo que tú menos te imaginas. Entonces, lo importante, sí, es hacer el análisis exhaustivo del paciente, identificar, ayudar al paciente a identificar estos alimentos sensibles y saber que tú puedes reponer y reparar esta condición. O sea, el problema está en que realmente normalizamos el estreñimiento, normalizamos el tener episodios de diarrea a veces, normalizamos el tener esta sensación de llenura o el reflujo de vez en cuando, o esta inflamación que comentaban. O sea, es como que te acostumbras a que esa es la normalidad y no te das cuenta que es tu cuerpo sabio diciéndote ¡Ey! Algo está pasando, o sea, ponme asunto. Y hay que entender que sí, definitivamente, la microbiota sabemos ahora que es la base de la salud. O sea, yo les digo mucho a mis pacientes, si tú te enamoras, tú sientes mariposas en el estómago. O sea, el centro de las emociones es el estómago. Si tú quieres cantar, tú vas a ver que los profesores de canto te explican que la fuerza sale del estómago. Entonces, sí, el tema de analizar y tener una salud digestiva definitivamente va a condicionar tu salud general. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Victoria Panchi Zapata por estar junto a nosotros. Si le quedó dudas, todos no duden en contactar a nuestro especialista. Y sobre todo, no se deje llevar mucho por dietas que podemos encontrar en redes sociales o que le funcionó a mi vecina, porque cada cuerpo es un mundo diferente y siempre con la supervisión de un especialista podemos hacer ciertas actividades que nos pueden ayudar a nuestra mejor alimentación. Y calidad de vida. Y calidad de vida, sí, por supuesto. Marcamos una pausa y regresamos con más. Gracias, abriendo la mañana. Yo no tengo algunas, pero yo sí. Abriendo la mañana, seguimos aquí con este programa que le trae muchas cosas positivas y que se viene ahora, mi querido gordito. Indudablemente vamos a hablar de esta inquietud que nos ha generado incluso en la pregunta del día, hablar de la malla curricular y la importancia de hablar de estas materias que hablan de valores, de principios y que van a volver a estar en esta malla. Así que nos llama mucho poderosamente la atención, ¿verdad? Claro que sí, mi querido gordito. Hemos recibido algunos mensajes y la gran mayoría de ellos nos hablan de la importancia de que se implementen. Mucha gente nos dice, esto nunca se debió haber quitado, como lo mencionábamos nosotros cuando éramos más pequeñitos. Yo recuerdo haber recibido cívica. Y bueno, sí, de un momento a otro desapareció, pero nos parece genial que ahora se implementen también estas tres materias que son súper importantes. Yo creo que eso forma también mucho a un ser humano. Así que esto, por supuesto, que en la casa es de lo principal que se den esos valores, esos principios, ética, integridad, por supuesto que tiene que llegar desde la casa y no solamente como padres hablando sobre el tema, sino que nuestros hijos vean que nosotros actuamos de esa manera. Pero sí es importante que también en el cole pues se siga refuerzando. Se refuerce. Claro. Que no quede en papel, sino que quede también que se vea. Necesitamos, Ecuador necesita cada vez más ciudadanos de bien. Que venga de los labios de un maestro, que se converse junto a los compañeros también. Me parece muy bueno y que las nuevas generaciones tengan esto muy presente. Y para esto tenemos que ir a la fuente. Así que vamos a recibir, por favor, a José Flores, viceministro de Educación, que nos acompañe esta mañana. Por favor, bienvenido. Bravo. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Un abrazo. Salud de nomás, compañero. Sí, no, sí, no. Parte de los valores. Salud. Míres. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Qué gusto. Nos llamó poderosamente la atención. De verdad, lo recibimos, lo digo a título personal, con muchísimo agrado el que se vuelva a poner en la malla curricular estas materias. Cuéntenos, por favor, de qué nomás se trata, cómo se va a aplicar, desde qué edades, para que la gente en casa esté absolutamente clara de esto. Bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio para nosotros. Es muy importante dialogar con los distintos medios de comunicación, dialogar con la comunidad educativa, con las familias. La educación realmente es uno de los temas más importantes que nos conciernen a todos, que nos conciernen como sociedad, y es uno de los principales elementos para el desarrollo del país. En ese sentido, yo siempre recomiendo hacer una lectura muy integral del sistema educativo, mirar lo que ustedes mencionaban, la corresponsabilidad que tiene la familia para la formación, tanto para el desarrollo de valores, como para también generar hábitos adecuados para el aprendizaje como tal, para el respeto hacia los docentes. Y en ese sentido, nosotros hemos desarrollado un fortalecimiento al currículo como tal. Al currículo son esas orientaciones, son esos elementos que los docentes tienen que desarrollar dentro de las instituciones educativas. Ellos toman el currículo y hacen las planificaciones, y dentro de las planificaciones básicamente está lo que sucede en aula. En ese sentido, este fortalecimiento, estas grandes orientaciones, consisten en encontrar puntos focales. Uno de ellos efectivamente es la cívica, la ética, la integridad ciudadana. Otro punto focal es las habilidades socioemocionales. Otro va a ser el desarrollo sostenible, la importancia del cuidado del ambiente. Otro la educación financiera y otro la movilidad sostenible como tal. En ese sentido, son cinco temáticas que se van a fortalecer ya desde el ciclo lectivo que estamos por iniciar. El país tiene 4.2 millones de estudiantes y en régimen Sierra, que empezará el 2 de septiembre, tenemos 1.7 millones de estudiantes. Es decir, es una cantidad muy alta de estudiantes que están involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y claro, bueno, la ética, la cívica, la integridad ciudadana son elementos que van a reforzar el proceso de enseñanza en este nuevo ciclo lectivo. Cuéntanos un poquito cómo va a ser esta malla, cómo va a ser impartida por los profesores hacia los alumnos, porque claro, también los jóvenes quizás tienen mucha distracción a través de las redes sociales, de los celulares, no les interesa mucho aprender de cívica, de integridad, porque últimamente también se está premiando o siempre se ha premiado más a esta viveza criolla. Yo considero que también deberían becarse a los jóvenes que tengan una buena cívica, una buena integridad, porque quizás siempre estamos valorando que seas bueno en matemáticas, que seas bueno en sociales, en inglés, pero sí deberíamos también premiar a los jóvenes que sean buenos en cívica, en integridad, en buenos valores, que es importantísimo. Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo va a ser esta malla? Claro, mira, para nosotros es súper importante comunicar a la ciudadanía que todo lo desarrollamos basados en evidencia. Por ejemplo, en el año 2021 se presentaban resultados de una evaluación que se hizo a todos los países de la región, que se encontró en esta evaluación que se centraba en componentes socioemocionales, que los estudiantes de Ecuador eran menos empáticos que los estudiantes de la región. Eso realmente nos da algunas alertas, es elementos que debemos trabajar de manera integral dentro de las aulas. Se encontraron otros resultados también, como que, por ejemplo, a los estudiantes de Ecuador les cuesta mucho seguir las reglas, las normas, las orientaciones que les dan sus docentes. Y claro, si no se entiende o no se tiene realmente dentro de las aulas de orden, el proceso de aprendizaje no va a ser el adecuado. En ese sentido, estos elementos ya nos van dando algunas orientaciones para establecer los cambios que hemos planteado. Realmente son cambios basados en evidencia, no son cambios realmente o establecidos desde el capricho, o establecidos desde la improvisación. No, el país se merece que podamos tener políticas educativas visualizadas al corto, mediano y largo plazo. Y bueno, voy a un poco centrarme en tu pregunta, Martín, que cómo van a desarrollar la cívica, ética e integridad. Los docentes y los estudiantes también conocen que dentro de los espacios curriculares, las materias, por llamarlas así, se encuentra una que se llama acompañamiento integral en el aula. La materia de acompañamiento integral en el aula hoy se va a llamar cívica y acompañamiento integral en el aula. De esta forma, dentro de este espacio, de esta materia, se va a trabajar lo que serían las habilidades y los contenidos, los temas, por llamarlos así, que dan cuenta de la importancia de la cívica, de la ética, de la integridad ciudadana. Realmente apostamos, como lo hacen los mejores sistemas educativos del mundo, hacia una formación integral basada en evidencia. Si algo caracteriza a la gestión de la ministra Alegría Pespo, es hacer políticas educativas basadas en evidencia. No improvisamos ni hacemos políticas educativas desde el capricho, no es un tema del ministro de turno. Y bueno, los docentes ya recibirán guías, están ya en este momento dentro de las instituciones educativas, haciendo las planificaciones. En esta semana enviaremos ya la guía de cívica, ética e integridad ciudadana, de manera que dentro de la planificación de esta obra de acompañamiento integral y cívica, pues puedan insertarse estas temáticas que deben ser trabajadas en todos los sostenimientos y en todos los niveles, desde los más pequeños hasta los más grandes. Creo que es súper importante todo lo que nos está mencionando, estas materias que se implementen en la malla curricular es básica y bueno, los mensajes que recibíamos, lo que opinamos todos, yo creo que estamos todos de acuerdo con que esto simplemente me parece perfecto, que se capacite también a los profesores, necesitan también capacitación para poder explicar a los chicos y poderlo llevar de la mejor manera. Y ahora también, ¿cómo se va a ir evaluando después? ¿Después de cuánto tiempo se volverá a hacer alguna evaluación o hacer alguna evaluación con los chicos para saber cómo va progresando esto? Si en realidad está funcionando, si está sirviendo, si los chicos están aceptando... Estos cambios de estrategia... Estas materias, exacto, si existe algún cambio en nuestros chicos. Claro, bueno, dentro de las políticas basadas en evidencia, políticas educativas basadas en evidencia, el proceso de monitoreo, el proceso de seguimiento, es un proceso continuo, desde el inicio hasta el final. En ese sentido, tenemos un equipo de investigación dentro del Ministerio de Educación, también tenemos alianzas con universidades y demás instituciones de educación superior, que también van estableciendo su granito de arena para ir todos hacia la misma dirección. En ese sentido, los procesos de evaluación los estaremos desarrollando tanto con instituciones de educación superior como también desde el Ministerio de Educación monitoreando, de manera que si se encuentra algún elemento a mejorar, pues se puedan tomar las acciones correctivas del caso. En la semana anterior, el día viernes, establecíamos el acuerdo 060, que de cierta forma, el acuerdo ministerial, que estabiliza. Estabiliza. Había mucha incertidumbre en los docentes respecto a qué enseñar dentro de las instituciones educativas. Este acuerdo estabiliza los componentes pedagógicos o educativos dentro del sistema educativo del país. Sabemos que luego de la pandemia hubo varias reformas, algunas con mucha justificación, otras que no fueron con demasiada justificación o fundamentación. Este acuerdo ministerial estabiliza y da ya de manera clara las orientaciones de qué deben enseñar los docentes. En este acuerdo ministerial, que les comento, está establecido de manera súper clara el rol que tiene que ver con la evaluación. Y claro, esto va a dar cuenta de mucha investigación también que se ha desarrollado y que se desarrollará. Y para eso tenemos instituciones de educación superior, las universidades que estarán monitoreando y retroalimentando al Ministerio de Educación de manera continua. Esta enseñanza va a empezar desde los más pequeños. ¿Cómo va a ir dándose esto? ¿Desde qué edades? ¿Cómo se va a ir dando esta enseñanza? Claro. Bueno, las inserciones curriculares o estos focos o estas temáticas de importancia, tanto para el país como a nivel global también, van a enseñarse desde los más pequeños, es decir, desde los estudiantes que ingresan a educación inicial hasta los más grandes, hasta tercero de bachillerato. Porque sabemos ya que el componente de valores, que el componente de desarrollarse de manera integral, haciendo foco a las debilidades socioemocionales o los deberes, las obligaciones que tenemos como ciudadanos, pues son realmente elementos que tenemos que trabajarlos de manera integral durante todas las edades. Y claro, esto ha sido una forma o con una metodología muy lúdica, que los estudiantes también sientan el interés, para eso están desarrolladas las guías. Es decir, nosotros desde el Ministerio de Educación planteamos muchas metodologías activas, que básicamente el desarrollo de proyectos, el aprendizaje basado en problemas, en resolución como tal, es lo que va acompañando también todos estos ajustes o este fortalecimiento que se establece a nivel del currículo y de la educación en el país. Y hoy en día los jóvenes están teniendo una herramienta que en realidad es muy poderosa, que es la inteligencia artificial, que de mi forma o de mi punto de vista la están utilizando sin integridad. O sea, no saben, porque esto es una ayuda, pero no es una cosa que nos va a resolver nuestra vida, ya no hacen los deberes porque todo lo hace la inteligencia artificial. Entonces, sí necesitamos también que tengan integridad y valores al momento de utilizar la tecnología, que cada vez nos está envolviendo más y está para facilitar nuestra vida, pero no para tomar el camino fácil en la vida. Pero cuéntanos también este momento cívico que se está hablando también, que se va a impartir. Claro, bueno, algo que nuestra ministra de Educación menciona es que en nuestra sociedad como que se han normalizado los antivalores. Y además que se han normalizado los antivalores, se han normalizado las cifras de abandono escolar, las cifras de deserción escolar, se han normalizado las cifras de bajos logros de aprendizaje. Y ha visto autoridades que dicen, no, ya nos esperábamos que nuestros estudiantes en las devaluaciones nacionales que hace el INEVAL tenga bajos resultados de aprendizaje. O sea, yo creo que tenemos que todos los actores sociales con corresponsabilidad de la familia trabajar hacia un cambio realmente estructural y eso se hace únicamente con políticas basadas en evidencia. Claro, respecto a la tecnología que comentaba Martín, para nosotros también es un eje fundamental y por eso las inserciones curriculares se están trabajando de manera transversal, pero también se hace foco, como lo menciono, en esta hora de acompañamiento integral y cívica. Claro, pero además la cívica es un elemento que se lo aprende, que se lo desarrolla dentro de diferentes contextos. Pero la cívica y los valores hay también que vivirlos. En ese sentido también tenemos orientaciones para que a nivel de la institución educativa pues pueda la convivencia también basarse en valores, en respeto y también ligado a lo que una de las temáticas, que es una de las temáticas de identidad nacional, porque también la cívica va relacionada a la ciudadanía, a la ciudadanía global también, que nuestros estudiantes deben también desarrollar estas habilidades y conocer qué sucede en el mundo. Pues uno de los elementos es el momento cívico, ya que nuevamente ligado a identidad nacional podemos tener temáticas de debate, de compartir aspectos de los más grandes hacia los más pequeños, un componente de que los unos educan a los otros, son elementos que nos abre la oportunidad. Yo siempre menciono los ajustes que se hacen en educación, son grandes oportunidades para que los docentes, para que los estudiantes podamos aprender nuevos elementos, no nuevas cosas. Y esas cosas pues va relacionado también con una gran fundamentación y con temáticas que se disputen en otros países. Muchísimas gracias, queremos agradecerle por haber estado junto a nosotros el día de hoy el viceministro de Educación, José Flores, que vino a contarnos un poquito sobre esta malla curricular que se implementará desde ya. Los chicos están próximos a entrar a clases, así que bueno, como padres también vayamos hablando un poquito sobre estas nuevas materias que se van a implementar y hablando con los chicos sobre la importancia de estas materias, para que no las vean como, qué aburrido, se implementa algo más, no, es algo de muchísimo valor, son principios y como lo mencionamos desde un inicio, es súper importante que estos temas se traten desde casa. Aquí rapidísimo dice, yo pienso que sí, porque es parte de nuestra identidad y así valoramos nuestra cultura, es súper importante, ya quisiera que a mí en el cole me hubiesen dado estas materias, estas materias son y deben constar ya en la malla curricular, pues sí, mi querida. Amiga televidente o amigo televidente, pues ya. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Y augurar todo el éxito, ¿no? Porque todo lo que aporta la niñez de juventud es importante. Y todos somos partes de educar a estos jóvenes, no solo los maestros, sino también en las calles, porque todos vemos ahí, conversamos con ellos, no son nuestros hijos, no son nuestra familia, también depende de nosotros porque todos somos maestros. Nos vamos a una pausa comercial, muchísimas gracias, viceministro, nosotros ya volvemos con más de Saboreando la Mañana, no se mueven, ahora sí bien. Familia 2.0 aquí en Saboreando la Mañana y estábamos hablando de estas nuevas materias en la malla curricular, que yo considero que eso también podría fomentar a muchos valores, que es cómo integrar a las familias a las actividades del mantenimiento del hogar y generar un buen ambiente. Y por eso queremos dar la bienvenida a Francisco González, terapeuta de Desarrollo Humano y Social. Estas actividades de la casa que pueden ser muy molestosas, que se pueden transformar en muy caóticas, en realidad nos puede ayudar bastantísimo a tener un buen ambiente familiar, a enseñarnos valores y a enseñarnos un buen vivir. Bienvenido. Buenos días a todos, a los televidentes. Sí, el entender que la familia es el conjunto de personas y el hogar es el sentido de pertenencia, es lo primero que debemos comenzar a darnos cuenta. Sí, una de las cosas básicas que se puede hacer para integrar a los miembros y generar esta cuestión del hogar es los horarios y la disciplina dentro del sistema familiar. A esto lo que se puede estar acompañando son las tareas de la casa, delegar responsabilidades a cada uno de los miembros teniendo claro las edades que tienen, hacer actividades como cocinar y por ende podemos enseñarles algo de nutrición. Si tenemos un jardín, ver que tenga el valor del entorno donde nosotros nos desarrollamos. Felicitar a las personas que han cumplido ciertos logros dentro del sistema familiar. Ahí es donde se comienza a generar este sentido de pertenencia a la familia y al hogar y ahí es donde todos los miembros pueden ser partícipes de esto. Francisco, ¿cómo trabajar con los hijos? ¿Cómo hacer esto con los hijos? ¿Designarles tareas que les guste hacer o más bien sacarles un poquito de esa zona y llevarles a hacer estas tareas que más bien no les gusta tanto y que no se sientan tan cómodos? ¿Qué es lo más aconsejable? Lo aconsejable es que todos los miembros del sistema familiar, pongamos una familia tradicional, padre, madre, dos hijos, todos ponerse en un estado de una condición totalmente horizontal y hacer las mismas actividades todos. Creo que los padres somos el ejemplo de los hijos. Los hijos somos básicamente el resultado de las crianzas que tenemos de nuestros padres. Si nosotros como padres somos el ejemplo, ellos lo van a hacer. Hacer que estas tareas sean divertidas. Digo, no sé, poner un... todos los días tender la cama, pero los días domingos hacer una limpieza profunda, pero todo el sistema familiar. No ponerlo desde la orden, no desde el autoritarismo y tampoco desde el lado permisivo, sino ser balanceado en eso. Hacerlo divertido, poner música, terminar de arreglar la casa y cocinar. Hacer entre ellos... Con música, divertirse. Que sea algo mucho más divertido y que no sea la palabra que decías, tan caótico, tan como presionado esto. Darle este sentido para lo que es la familia. Sí, es la parte complicada que decía la que dice. Complicado, ¿no? Es que sí, en realidad sí resulta ser medio complicado. Yo decía principalmente ciertas cosas que se hacen de vez en cuando, lo que hablaba Martín de la pintura o de ciertos arreglos que hay que hacer, no permanentemente, no son así de semanalmente, sino que ciertas cositas que se puede hacer en casa. Yo creo que también ahí se fomenta ese espíritu de equipo que es muy importante en la familia, ¿no? Yo creo que eso sería bueno destacar, ese plan equipo, ese espíritu de cuerpo en la familia, que creo que son valores muy importantes también en el tema familiar. Claro, y mira, una de las sugerencias que se les da es justamente lo que tú dices, que generes dentro del sistema familiar habilidades sociales, el trabajo en equipo, es básico, porque eso no solo te va a servir dentro del sistema, sino en todas las áreas donde tú te desenvuelvas, laboral, educativo, social, económico, en todo eso. Entonces, claro, la familia es la base de aprendizaje. Los colegios, lo que estaba escuchando hace un momento justamente de esto de los valores y los principios, en los colegios lo que te enseñan es una cuestión de conocimientos, pero la educación de principios y esto es dentro del sistema familiar, dentro del hogar. ¿Y quiénes somos los primeros promotores de esto? Son los padres. Yo no le puedo decir a mi esposa, ¿sabes qué? No le digas al vecino que no estoy. Y mi hijo, que escuche que estás mintiendo. Y después le reclama a la hija, no mientas. ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Le hago caso a lo que dice o le hago caso a lo que hace? ¿No? Exacto. Es una confusión para ellos. Por supuesto. O padres que ponen que salen a tomar los fines de semana y le digan al hijo adolescente, se toma unas copas, o sea, por curiosidad y le dicen, no tomes, pero ¿tú por qué tomas? Claro, o porque fumas también. O porque fumas. Yo creo que considero que el tema de la casa, cuando uno le coge cariño a cuidar la casa, a arreglar la casa, uno puede ir ampliando las cosas, porque así como cuidas tu casa, cuidas de tu cuerpo, que también es tu casa, cuidas de tu barrio también, cuidas de tu ciudad, porque quieres una ciudad bonita y linda, pero ¿qué errores podemos estar o pueden estar cometiendo los padres hoy en día? Porque también yo he visto que ciertas cosas que para mí son una obligación, es como, digamos, te voy a pagar porque arregles tu cuarto, o te pago porque hagas estas cosas. Hay cosas que sí podemos hacer, digamos, como que está afuera, quieres darle un permiso, a ver, ayúdame a limpiarnos esta alfombra, lo que sea, y ganándote dinero que está bien. Pero hay otras que son obligaciones y que los papás estamos premiando por hacer sus obligaciones. O sea, si es que lo haces, te pago. ¿Está bien? ¿Está mal esta moneda de cambio? Creo que hay un límite en esto. Hay cosas básicas que los hijos deben hacer en casa. Tender su cama, tener una buena autoimagen. Arreglar su habitación. Todo lo que sea normal. Tender su, guardar su ropa. Ayudar en la cocina. Ayudar en la cocina, lavar los platos. ¿Qué puede ser como extra? ¿Qué extra? Lavar el auto. Lavar el auto. Te pongo un ejemplo. ¿Puedes lavar el auto? Sí, te vas a ganar cinco dólares. O el permiso. O el permiso por esto. ¿Quieres hacer algo más? Enseñarles cosas básicas como cambiar los focos, o una gotera, o decirle a papá, ¿sabes qué vamos a hacer? El jardín. Los dos. Perfecto. Gente funcional. Claro. Es que eso ayuda. Eso también ayuda. Ahora, ¿cuáles son las fallas que tú decías? Muchas veces la cuestión del machismo no se genera desde el papá, sino desde mamá. Es que como es baroncito, no, él no cocina. Él no limpa la cama, él no arregla su cuarto. Él no es, exacto. Entonces, como familia, nosotros debemos llegar a acuerdos entre papá y mamá para que estas obligaciones o estas cuestiones que deben hacer en la casa sean cumplidas y no se trangulen. Mamá le dice, ¿sabes qué? Te toca hoy día lavar los platos. Y dice, no, papá, ve, yo no. Y le quitas el sentido de autoridad. Ahí es delito. Yo creo que ahí sí, lo que decían, independientemente del género, debemos buscar hacer, generar, criar adultos funcionales, ¿no? Funcionales. Hombres, mujeres, que sepan cambiar un foco, que sepan cambiar, qué sé yo, una válvula de un inodoro, la válvula de un trá, qué sé yo, cosas que son básicas, elementales. Cocinar. Claro, ¿no? Cosas elementales en el hogar. Yo creo que es súper importante también lo que Francisco decía. Preparados a la fita. Lo que decías hace un momento, y es claro, que todos en el hogar, pues, si se va a realizar estas actividades, lo hagan todos, porque normalmente hay muchas casas donde todavía existe papá, que es muy machista. Y claro, dice, sí, que hagan, mientras él se pone a ver el fútbol, o mijito, ven y tú conmigo, siéntate a ver el fútbol y que ellas hagan. Entonces, de verdad, esto es un trabajo que se tiene que realizar en familia, valores y principios para la familia. Exacto, y algo que uno debe tener súper claro es que los padres no son amigos de los hijos. De acuerdo. Los padres son padres. Yo estoy de acuerdo. Y siempre van a estar un poco más arriba de ellos. Una cosa diferente es generar vínculos sumamente sanos de comunicación. La comunicación es básico dentro de un sistema, una comunicación asertiva, donde se utilicen cuatro test, tono, tino, tiempo y tacto para decir las cosas. Porque yo nada más fío que como digo, que no es, pero ¿por qué, papá? Porque soy tu padre y yo lo digo. Pero dame una explicación lógica también, porque si eso también nos ayuda a entender, porque hay que hacerlo. O sea, y los padres sí, o sea, yo sé que son autoridades, y a veces sí necesitan dar explicaciones, a veces no tampoco. Todo tiene que ser un equilibrio, porque los chicos también, yo tengo dos hijas y espero porque, sí, mi amor, por tal cosa. Pero ¿por qué? Por tal y tal cosa. Porque son tu padre y tu madre. Pero porque ya saben que ellos también hasta dónde nos llevan a ese punto en el que ya quieren. Entonces es, sí, porque ya te dije punto final, se ordena eso. O sea, porque tampoco puedo estar lo que me diga mi hijo, sí, sí, sí. Tampoco, yo creo que sí es importante obviamente explicarles el por qué, pero es que ellos son muy inteligentes y saben hasta dónde nos llevan y hasta dónde nos pican, ¿no? Y enseñar también así los dos, o sea, la importancia de que papá y esa autoridad también. Por supuesto. En los sistemas familiares se da mucho esta cuestión del autoritarismo y del permisivo. Yo pongo papá súper autoritario, madre permisiva. Y niños que... O sea, ahí lo que tenemos es que bajar, estabilizar los relacionamientos y que tengan una voz de autoridad los dos. Y claro, porque también hoy en día se ven muchos niños que son los que mandan en casa. El niño se aburre, papá y mamá mueven cielo y tierra porque se aburrió de la fiesta, hay que irnos y todo. Entonces, si tiene mucho control o mucho poder hoy en día. Como una cuestión adicional, uno debe entender algo. Los hijos sí deben ser partícipes de decisiones dentro del hogar. Entender voz. Pero no de todo. No sé, cambiar este mueble y que decían los hijos, ¿qué color de pared quieres en tu casa? Su habitación. Exacto, su habitación. Porque es un sentido de pertenencia que tú le vas a generar. No se parte el equipo. Pero si yo le obligo, no, es que va a ser color blanco porque es blanco. Haremos negra la sala, hijo, no te preocupes. Entonces, para finalizar, sería importante que nos des de tres a cinco tips para los padres para decir, a ver, ¿cómo puedo ir organizando las cosas correctas en mi hogar? Bueno, lo vamos a hacer después del corte. Lo vamos a hacer después del corte. Ah, después del corte, no escuché. Si usted tiene un tip, también escríbanos. Ya venimos. Y nosotros continuamos con más desaboreando la mañana y nos quedamos con esta pregunta. O más bien que nos ayude con estos tipsitos que nos pueden funcionar mucho en casa. De tres a cinco, Francisco, estos tips que sean súper importantes para que sea un trabajo en equipo, en familia. Listo. Uno, voy a organizar horarios dentro de casa. Ok. Dos, la comunicación asertiva con los hijos. Tres, no juzgar. No juzgar, sino darles la valía. Cuatro, ayudarles en la cuestión de autoestima a los hijos. Sin denigrarlos, sin insultarlos, pero sí ser firmes con esto. Y cuatro, no ser ni tan permisivo ni tan autoritario dentro de un sistema. Y ser partícipe de todas las actividades dentro del hogar, por más papá o familiares que estamos dentro del sistema familiar. Yo podría agregarle una más, que es enseñarles a tener paciencia, y a que aprendan a terminar lo que inicia. Porque a veces uno, uno como papá se desespera y dice, eso es lo más difícil para los chicos ahora. No, no, quita, quita, yo hago, yo hago, yo hago, yo hago, y yo lo termino. Si no enseñaron, no sé que si ya lo empezaron, lo terminan. Porque uno como padre se estresa también. La paciencia más es para los papás que para mí. Claro, para los papás. Sí, y adicional a esto, creo, a lo que tú mencionas, creo que también es súper importante darnos cuenta de la edad de los chicos. Por ejemplo, en mi casa mi hija atiende su cama, la menor, y a mí se me hace así como, oh, porque claro, no deja como a mí me gusta, ella atiende como ella puede. Entonces, claro, yo veo todas las arrugas y soy Diosito mío, Diosito mío, pero claro, dejo y le digo, bueno, mi amor, buen trabajo, tienes que estirarle bien y listo. Y dejo que se quede así, pero es algo que a mí sí se me hace, porque claro, a mí me gusta que quede todo perfecto, metidito, guardadito, pero ella a su edad todavía no lo puede hacer. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Dejar que se quede ya así o decirle, a ver, no sé, tendamos, bueno, es que yo sí le he dicho, tendamos juntas. Tendamos juntas, sí. Tendemos, pero después cuando ya hace, ella sigue haciendo así como arrugar. Solo entender una situación, lo que haga ese niño, esta niña de su edad, es su esfuerzo. Pero si nosotros le quitamos de este esfuerzo, le quitamos su valía de lo que está haciendo. Grave error de los padres, en mi época eran, llegaban los papás y decían mal de ver, te arrancaban la hoja, pero es que a mí sí me costó. Y eso me da miedo. Claro. En tal caso es decir, podemos mejorarlo, podemos hacerlo juntos. Eso es una cosa diferente. Muy bien, perfecto. Creo que nos quedó bastante claro todo lo que nos acaban de decir. Yo conozco a algunos jefes de hogar que se hacen los, dice, finge inutilidad absoluta, dice, y nunca más te van a pedir nada en la casa. Eso es lo que... No serán así. Eso no se hace. Eso no se hace. Yo conozco a algunos. Finge inutilidad absoluta y nunca más te van a pedir que hagas nada. No importa, yo he inútil y todo le hago así. Eso no se hace. Eso no se hace. ¿Qué importa? Que cada uno haga lo que puede y cómo pueda. O en todo caso, si no eres experto cocinando, pues a trabajar en equipo, mientras el uno hace el desayuno, el otro sigue lavando los platos, porque para todo no tienes que ser inútil, ¿no? Claro, así es. Algo por ahí puedes hacer bien, poner la mesa, seguir barriendo. Yo sí creo que eso es un trabajo en equipo y este servicio que existe entre la familia ayuda un montón a esta integración. Por supuesto, los hijos, pero también esposa y esposo. Este servicio entre los dos es súper importante. Ya va a haber cuando invite a una chica, a un chico, a la habitación, a la casa, y va a haber limpiar todo, tender esa cama, todo bonito, porque claro, hasta los amiguitos quieren tener lindo. Pero también deberíamos hacer la pregunta del día de cuáles son esas tareas del hogar tan feas. ¿Lavar baños? Para mí la que más me desespera es coger toda la basura y ir hasta el subsuelo uno, botar la basura, poner las cosas que son de reciclaje. Esa creo que es la tarea que más... ¿Y lavar baños? No, esa no me molesta. No, yo sí que no me molesta. Es que yo en mi baño he expedido lo mismo, no es de alguien más lo que tengo que limpiar. En mi caso es familia ya. Pero bueno, bueno, pero sí, 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 sería bueno también como pregunta del día poner eso. ¿Cuál es esa tarea de la casa que menos le gusta hacer? ¿Cuál es usted, gordito? ¿Cuál es la que menos le gusta? Yo, porque yo cometí el error de poner piso blanco en la cocina. Les espero. Domingo, nueve y media de la noche, pasando a trapeador, para dormir en paz. Bueno, muy bien, gordito. Francisco, lo que menos le gusta hacer de la casa también. Lavar platos. Lavar platos. Y platos que tengan grasa, porque no me gusta que se peguen. A mí me encanta, a mí me molesta, a mí sí me gusta. Por eso uno siempre le tiene que invitar al gordito porque lava platos y se relaja. Muchísimas gracias, Francisco, por haber estado junto a nosotros. Nos vamos allá, mañana nos encontramos nuevamente. Jefa, ya es hora de la cangrejada antes de la veda. Gracias.